Slippery Girls 2 es un bishoyo muy popular que salió el año pasado. La trama gira en torno al nieto de un director. Este chico se inscribe a una escuela para chicas. ¡No me digas! ¿Te molesta el tema de la humillación? Por ejemplo, ¿esclavos sexuales? ¿Esclavos sexuales? ¿What the fuck? ¿Esclavos sexuales? ¿De verdad existen juegos como ese? Pues sí, güey, no mames. Amigo, te sorprenderás. Un momento, ¿acaso está jugando? ¡No está bromeando! Kitagawa está hablando muy en serio. ¡Wow! Eso sí que asusta. Además, me convenció que Shizuku es muy linda. Hubo más eventos en la historia y me sorprendieron sus otras expresiones. Nosotros. Bueno, ojo. Además, ella tiene un final muy feliz. Slippery Girls 2 es un juego pervertido. Pero es épico. Ah, caray. Eso sí me interesa. Está divino. ¿Ese juego no tiene restricción de edad? Sí tiene, pero la verdad no hay ningún problema. Disculpa, pero... ¿Qué? ¿En serio? Siempre había creído que a las chicas no les gustaban los juegos de ese tipo. ¿En serio? Claro que nos gustan, igual que a todos. No puede ser. Lo sabía. Los engaño. Fue falso. Todo es una mentira. ¿Acaso tiene importancia cuál es tu género si te gusta algo? Cierto, cierto. Y al que no le parezca, nos vemos en la salida para darnos la madre. ¡Claro que no! ¡Exacto! Creo que es buen momento para buscar con qué cosa sería buena empezar. ¡Buena idea, Scooby! ¡A trabajar! ¡Oh, un momento! Mira, tengo un libro que puede servir. ¡Guau! ¡Eso fue muy rápido, Scooby! Eso sí que es conveniente. ¡Qué genial! Es muy útil, ¿no? También explica cómo se debe usar una máquina de coser. ¡Sí, sí! ¿Eh? 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 ¿Cómo es que lo hizo tan mal si tenía un libro tan bueno como este? Sí, seguro piensa eso. ¡Efectivamente! ¡Ah, ya veo! ¿Empezamos ahora? Uy, no. Hoy ya es muy tarde. También es fin de semana, así que sería hasta el lunes. Ok, suena razonable. Sí, 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 lo es. Goyo. ¿Sí? Muchas gracias. Ya quiero que sea lunes. ¡Es hermosa! Al día siguiente. ¡Ya voy! ¡No tardo, no tardo! ¡Disculpe! ¡Pero hoy está cerrado! ¡Hola! Ya estoy aquí. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Cómo supiste dónde vivo? ¿En serio creíste que podría esperar hasta el lunes para vestirme como mi querida Shizuku? ¡Claro que no! ¿Qué? 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 ¡Eso no me lo esperaba! Busqué Goyo y Muñeca Xina y te encontré. ¿Entonces puedo pasar? ¿En este momento? No es otro. ¡Sí, acéptalo! ¡Sí! ¡Sí, acéptalo! ¡Acepta la oferta! ¿Debo hacerlo? ¡No! ¡Hazlo! ¿No puedo? ¡Eh! ¡Toma esto! ¡Eh! ¡Es muy rico! ¡Te lo agradezco mucho! ¡Ah! ¡Voy a pasar, eh! ¡Maravillosa jugada! ¡Uh! ¿Este es tu cuarto, verdad? ¡Oh! ¡Definitivamente tiene que ser tu cuarto! ¡Creo que es muy obvio que sí! ¡Ah! ¿Pintas con estos pinceles tan delgados? ¡Wow! ¡Joder! ¡Pero qué buena trama lleva esta serie! ¡Ah! ¡Ay no! La única persona que ha entrado a mi cuarto es el abuelo. ¡No tengo idea de qué debo hacer! ¡No te preocupes! ¡Estarás bien! ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Tierra llamando a Goyo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Entonces! ¿Lo hacemos o qué? ¡Ah! ¡Ni siquiera tuve que pedírselo! ¡Aquí voy! ¡No sé ese señor! ¿Por qué se está quitando la ropa? ¡Ah! ¿Qué... ...cosa? Tomar mis medidas. Dijiste que debíamos hacerlo primero. ¡Anda! ¡Tómalas! ¡Ah! Tiene sentido esto, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene, tiene sentido, tiene sentido. Algunos centímetros más tarde. ¿Crees que alguien más pueda encargarse de medirte en mi lugar? ¿Pero por qué? ¿Ya no quieres hacerlo? ¡Perfecto, güey! ¡La espantaste! El libro que me prestaste... ...dice que para... ...para tomar las medidas... ¿Qué ching... ¡No te entiendo ni vergas! ¿Qué estás diciendo, güey? Tienes que estar... ...en ropa interior. Ah... Claro, no hay problema. Ah, perdón, perdón. Podría repetirlo porque... ...creo que tengo algo de hollín en la oreja. No pude escuchar... ¡Quítate agua! ¡Tarán! Me puse un traje de baño. ¡Oh! ¡Mmm! ¡Delicioso! Imaginé que te pondrías muy nervioso por eso. Bueno, esto resuelve el problema. En términos de antojar... ¡Ya antojar! Hola, ¿estás bien? ¡Qué, por favor, no me toques ahora! ¿Qué? ¡Perdona! Y ahora estarías diciendo... ¡Joder, pobre hombre! ¿Cómo habrá terminado ahí? ¡Qué agobio! No. Sabía perfectamente lo que hacía. Algunos centímetros más tarde... Comenzaré a medirte la cabeza. Por favor, sé paciente. ¡Claro! Oye, ¿quieres que cierren los ojos? Me ofendería si no lo hicieras. Oye. ¡Wow! Eso debió doler. ¿Podrías darte la vuelta, por favor? Ajá. No puedo mantener la compostura si la veo de frente. Uf, qué difícil. Tranquilo, hombre, tranquilo. Tranquilo, hombre. Por favor, tranquilo. Pero seguramente... ...desde la espalda... Verla de atrás es lo mismo. Señor, qué suerte tienen algunos. ¿Tú no sientes vergüenza? ¿Ah? ¿Por qué lo haría? ¿Para nada? Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. ¿Vale? ¿Qué diablos fue ese sonido? Esto es importante para ella. Es grosero que piense cosas indecentes. Aquí no pasa nada. Este muchacho me llena de orgullo. Debo poner mi corazón y alma en esto. A trabajar. Algunos centímetros más tarde. Goyo, ya que estamos aquí, ¿crees que pudieras medir mis pies, por favor? ¿Medir tus pies? ¡Patas! Iré por una silla. Espera, esto está bien. Creo que es la altura perfecta. ¡Wow, wow, 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 wow! Eso no me lo esperaba. ¡Claro que no! ¿Por qué? ¡P-p-p-porque eso, eso! ¡Eso está sucio! No hay ningún problema con eso, ¿ves? Mmm. Vieja sabrosa. De verdad, no hay problema. Ahora empieza a medir. ¡Ah! ¡Ah! ¡B-b-b-b-boy! ¡Aaah! 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 Voy a traer una silla ahora. Perdóname. ¡Por favor! ¡No me digas! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Nadie me dice que no a mí! ¡Aaah! Goyo, tranquilo, hazlo Esta noche me voy a manosear Bueno, sigamos con esto Ahora sigue, mi pecho Aprovecha el bujo, aprovecha el bujo ¿Quieres que yo mida tus pechos? Obviamente ¿Tú no puedes? No Eres una vergüenza para la naturaleza No puedo ¿Eh? Ay, no lo entiendo, pero apúrate Me duelen los brazos ¡Ya que! Concéntrate en hacer su ropa, tú puedes Algunos centímetros más tarde Te entiendo, agacharse por tanto tiempo es muy difícil Pobre hombre Ahora, por favor, ¿podrías ayudarme a medir mi tórax y la separación de mis pechos? ¡No! No No puedo ¿Otra vez? ¿Pero por qué no? En serio, no te entiendo Es complicado Oye, es complicado Descomplicalo ¿Cómo se supone que sepa dónde están tus pezones? ¿Dónde más? ¿Sí? ¡Sí! Solo bromeaba Tienes razón Supongo que yo no puedo enseñarte eso Te ofrezco una disculpa, Goyo Le quitas lo divertido a la vida A ver, no Un momento Desde aquí Anota 20 centímetros Anota 20 centímetros Algunos centímetros más tarde Ahora solo falta la entrepierna Sí, de acuerdo Esto será interesante No dejo de sentirme nervioso Quiero ser como Kitagawa Un hombre puede soñar Un hombre puede soñar No deja que Las cosas no afecten de ninguna forma Dijiste algo, Kitagawa Estás Muy roja Pues sí, güey No mames ¿Qué? No, no No, te equivocas Solo Bueno Eva Acá entre nos Qué suculenta chuleta ¿No te parece que hace calor? Lamento no haberlo notado antes Voy a encender el aire No me digas Me pregunto si este año será caluroso Tal vez Muy curioso, ¿no te parece? Algunos centímetros más tarde Oye, Kitagawa ¿Tienes alguna referencia del traje para dibujar el patrón? Ah, sí, claro ¡Tarán! ¡Guau! Eso fue muy rápido, Scooby ¡Qué buen servicio! ¡Ten! ¿Son dos? Creí que con el segundo sería suficiente Pero tal vez sea mejor que también conozcas el primero Mmm, ok, suena razonable Sí, 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 lo es Entonces todo está bien Mañana es domingo, así que intenta jugarlo Ambos son muy lindos Disculpen, debo visitar el baño de hombres Lamento haberte interrumpido mientras te cambiabas Tranquilo, no hay problema ¿Estás bien? ¿Te duele el estómago? No pasa nada Cosas de hombre ¡Sé ¡Suscríbete al canal!